Música Hola, soy Sara Mulgan, soy escritora y también ilustradora y hoy tengo para vos un cuento un cuento que hace mucho tiempo se viene moviendo en mi imaginación Mi cuento se llama El día que las mariposas empezaron el jardín ¿Te lo cuento? Luli es una mariposa de alas anaranjadas con manchas amarillas, rojas y azules que vive enfrente de la escuela en un jardín colmado de árboles y flores El primer día de clases los habitantes del jardín se despiertan más temprano que de costumbre Hay un enorme revuelo en el barrio Los autos tocan bocinas y se agolpan en medio de la calle Los chicos cruzan corriendo con sus delantales nuevos y sus cuadernos impecables Están tan contentos que a Luli le entran unas ganas bárbaras de ir al colegio Yo también quiero ir al jardín de infantes El jardín es para los seres humanos responde su mamá ¿Y por qué no existen jardines para mariposas? ¿Cómo que no existen? Si vivís en un jardín ¿Te parece poco? Pero yo quiero ir a un jardín donde la maestra me espere cada día en la puerta con los brazos abiertos A vos te aguardan las flores que te abren los pétalos cada mañana ¿Te parece poco? Pero yo quiero dibujar y pintar con lápices de todos los colores Vos llevas los colores en las alas y con ellas vas pintando el cielo ¿Te parece poco? Pero yo quiero aprender canciones y cantarlas con la señorita A vos te cantan los pájaros melodías para danzar con el viento ¿Te parece poco? Pero yo quiero salir al patio y jugar con mis amigos Vos tenés a las mariposas chiquitas para correr carreritas de vuelo ¿Te parece poco? Pero yo quiero... De pronto, un estruendo interrumpe las protestas de Luli Un nene llora a más no poder en la puerta del jardín de infantes Bienvenido, Pablito, le dice la señor Cari con una gran sonrisa Pero no hay caso Vamos, Pablito, anímate a entrar Le dice Andrea mirando a su hijo con esos dulces ojos de almendras Son tan hermosos los comienzos Yo no quiero empezar Quiero seguir como siempre y jugar en casa Luli no puede creer lo que está viendo Con las ganas que tiene ella de ir a la escuela Basta de quejas, decide Lo que necesito es una solución para dos problemas El de Pablito y el mío A ver, a ver, piensa Revolea una antena para un lado Revolea la otra antena para el otro De improviso, Luli sale disparada hacia arriba como un saltamontes Se le acaba de ocurrir una idea genial Y volando va a buscar a sus amigas para contarles su plan Mientras tanto, Pablito sigue haciendo pucheros Ahora se le suma Sofía, que se aferra a las piernas de su abuelo Benjamín, que grita bañado en lágrimas que no quiere entrar Y Juani, que hace un berrinche a grito pelado en plena entrada del colegio De repente, en medio de semejante escándalo Se escucha una melodía deliciosa La gente empieza a buscar de dónde viene esa música de ensueño La están cantando a coro Con las voces bien ordenaditas Ocho canarios tenores desde la rama de un cerezo De inmediato una nube de mariposas invade la vereda Rodea la seño Cari Y se pone a bailar al compás de la canción El espectáculo es tan bello Que todos se enmudecen Los chicos se van soltando de los grandes para señalar a las mariposas que bailan Las mariposas, ni lerdas ni perezosas Se posan sobre sus dedos extendidos Los envuelven como si fueran anillos Y tiran de ellos con fuerza en dirección a la puerta Así, sin darse cuenta Los nuevos se dejan llevar hasta la sala Sumidos en ese estado de fascinación El primer día las mariposas chiquitas se quedan en clase Al día siguiente pasa lo mismo Al tercer día también Es un hecho Las mariposas empezaron a ir a la escuela El rumor se esparce con rapidez por toda la ciudad Por todo el país Y por todo el mundo Como podrán imaginarse Cuando la directora se entera Pone el grito en el cielo Y se va derechito a la sala Para ver a esas estudiantes Con alas de colores Que han invadido la institución Sin embargo Cuando entra No puede decir ni mu Las mariposas están sentadas Muy horondas En los dedos de los alumnos Como anillos de colores En el más absoluto silencio Le están prestando atención A la seña Ocari Que justo les está contando Un cuento que se llama El día que las mariposas Empezaron el jardín Un cuento que les viene Como anillo al dedo Y colorín colorado Espero que mi cuento Te haya gustado Y ahora Te invito A jugar ¿Te fijaste que todas Las ilustraciones que hice Las pinté Con puntos de colores? Bueno Hay muchísimos pintores Y artistas famosos Que pintan con puntitos El que empezó esto Fue George Seurat Que vivió hace dos siglos Y que pintaba todo Con puntitos Por eso se lo llama El padre del puntillo Pero ahora Hay muchísimos artistas Que pintan con puntos Por ejemplo El genial argentino Julio Leparc El rosarino Román Vitali Hace sus obras Con cuentas de colores Como si fueran perlitas Pero en realidad Son cuentas acrílicas Y la maravillosa Artista japonesa Yayoi Kusama Que hace unos años Estuvo visitándonos aquí En Argentina Y que es la artista En la que yo me inspiré Para hacer estos dibujos Mirá que lindo Todo lo que ella hace ¿Te animás a enviarme Una ilustración Hecha con puntitos De colores? Podés usar Cualquier material Lápices Lápiz negro Miromes Crayones Plasticolas Podés hacer puntitos Con plastilinas Y sacarle una foto Armar una forma Solo tenés que dejar Volar tu imaginación Como si fuese Una mariposa Y después Me mandás una foto Y lo charlamos Cuando nos encontremos todos ¿Qué te parece? Vamos a hacer Otro juego más ¿Sabías que hay muchísimas Especies de mariposas? Yo por ejemplo Conozco la mariposa monarca La mariposa cebra Y la mariposa azul Que es bellísima Pero hay infinidad De especies más Yo te propongo Que vos busques en Google Otras especies de mariposas Y aquella que te llame Muchísimo la atención Me mandes una foto Y me cuentes Algo por escrito O por audio O por filmación Algo que te haya resultado Súper interesante De esa nueva especie De mariposa que aprendiste ¿Te gusta la idea? Y un tercer juego Es esta propuesta De todos los días Que los chicos Le contemos un cuento A los grandes Así que Mandame La filmación El audio O la foto De ese momento hermoso En el que vos Le estás contando Este cuento A los grandes Espero que te gusten Estos juegos Que te enganches Y que me mandes Tu fotografía Tu audio Tu filmación De todas estas cosas Que te propuse Para que En el momento En que nos encontremos Lo podamos compartir Todos juntos ¿Qué te parece? Yo voy a estar esperando Con muchísimas ganas Estos dibujos Y estas obras de arte Que vos vas a crear Estos cuentos Que vas a contar Estas filmaciones Estos audios Estas fotos Te mando Un beso Inmenso Y seguí Contando cuentos ¡Gracias! ¡Gracias!